Hola chavales, muy buenas tardes, quería recordaros que si queréis que os toquen brawlers gratis, gemas gratis y mucho oro solo tenéis que suscribiros al canal, darle al like y sobre todo darle a la campanita así que nada más chicos, darle caña y dentro vídeo Hola chavales, muy buenos días, que tal estáis chicos, bienvenidos un día más a mi pedazo de super mega canal bueno, nuestro pedazo de super mega canal, que tal estáis chicos, espero que todos divinos de la muerte bueno chicos, en el vídeo de hoy os quiero presentar una pequeña colaboración que he hecho con un compañero de Discord que como os comenté en vídeos anteriores, si queréis colaborar conmigo, si queréis jugar conmigo, es sencillo, es fácil, soy accesible 100% os metéis en nuestro Discord, que lo tenéis aquí en la descripción, entráis, me habláis y podemos incluso grabar partidas si es que no hay ningún problema así que nada chicos, en el vídeo de hoy, os lo voy a poner ahora a continuación es un pequeño gameplay que he hecho con un compañero César, que tiene un canal de YouTube tiene muy buen contenido chicos, os recomiendo que os paséis por allí y le deis un buen like de mi parte que el chaval se le ocurra y juega divinamente de la muerte la verdad que juega muy bien así que nada chicos, espero que paséis por su canal, que le deis un buen like y que le digáis que vais de la parte de Sacram así que nada más chicos, espero que os guste el gameplay y nada más, vamos a darle caña y nada pues, vamos a darle caña ¿no? venga, dale dale le damos a Showdown, todo listo todo listo, entramos y bueno César cuéntame de donde eres, así vamos charlando un poquito y soy de Argentina la Argentina buen sitio buen sitio estupendo que te parece, que te parece la Vivi, la Vivi pega fuerte eh yo creo que la van a... bueno pero, varias veces yo tenía, o sea, con León yo me había quedado como a 1500 de vida, ella me pegaba y yo me escapaba pura suerte, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo acá abajo hay cofre lo que pasa es que León, León tiene mucha distancia y como te coja, a ver, ese Dina igual nos pone un poquito de pegas bueno yo te... vamos, ¿qué hacemos? ¿vamos para arriba? cuidado con el... cuidado con el pasto que no no, no, si tengo la esto activada en cuanto... yo voy sondeando con el esto si, ya sé, la vas a hacer volar, la vas a hacer viajar por ahí arriba vale, aquí esto está limpio, a ver si hay alguien aquí vale, esto está limpio también aquí se suele esconder, gente, mira, tenemos un... tenemos por aquí un... un... ¿cómo se llama? un crow que nos estaba un poquito sondeando míralo por ahí ahí abajo, ahí abajo está, ahí abajo está venga, vale, pues vamos, si quieres a por él recuerda que no te pegue porque te va a bajar vale, el suyo ha salido a ver, si lo conseguimos si no... uy, 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 uy tiene 700, o sea, ¿sabes lo que es 700? cuidado, cuidado no, estoy... estoy encerradísimo, estoy encerradísimo estás muy encerrado sí, no me da, no me da no, a ver, es que han hecho team no sé si lo has visto que estaban haciendo team eran... cuatro contra dos eran cuatro contra dos encima eran... a mí es que me jode... me... manía de decir palabras me fastidia mucho, tío, que la gente haga team en showdom o sea, es que me... 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 me molesta mucho, tío y encima, o sea, en dúo o sea, que tú lo quieras hacer en solitario lo puedo entender sí, pero... es otra cosa tío, en dúo, o sea, ¿qué más quieres? o sea o sea, no, estábamos muertos o sea, aunque no nos hubieran arrimado estábamos muertos estábamos muertos estábamos muertos eh... ponte a... ponte a Crow me pongo a Crow... mira, en Crow sí que me muevo bastante bien sí, porque se atiene más velocidad, por eso eh... capaz que no vaya a... encima necesitamos una que... que ataque desde lejos o algo que... yo antes he jugado... he jugado contra un Dina, tío ese tío pilotaba el Dina pero bestial, eh nos ha destrozado vivos en atrapajemas nos ha destrozado vivos merece mucha... tiene que tener mucha habilidad para manejar el Dina sí, 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 además los botes el tío iba a estelar y los botes los dominaba, tío ¡cuidado! Uy, yo con el Dina lo odio, porque es que... me va súper mal con el Dina, pero bueno siempre el tip es mantener la distancia es el truco exactamente, si al final es eso mira, mira, mira ¡uh! tiene siete ostras, en qué momento de verlas y plicajas están todos chetados sí, 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 sí es el que ha cogido el centro a ver si lo podemos molestar un poquito encima eres muy débil, o sea tiene tres mil nomás de vida no te da para acercarte mucho a ver si podemos un poquito molestarlo ahora sí, mira, mira, mira para tu casa encima ahora le han... ¡uh! qué bueno acá yo podría tirar mi ulti no pasa nada, no pasa nada a ver, ese Daryl con 10 me está dando un poco de miedo porque está con la ulti por ahí bueno, lo importante es que no... no nos agarres por eso hay que mantenerse en un Daryl con siempre vamos a dejar ahí que... mientras que tiren hacia arriba que se peleen entre ellos que se peleen entre ellos guarda con el Crop que se viene va, tengo la ulti usala para huir más que nada guarda que se tira guarda que se tira ¡uy! buena muy buena excelente ¡uh! quedamos solo bueno, a ver está la cosa complicada, ¿eh? ya te digo yo que ese KOD 13 tiene 13 estaba complicado bueno, a ver ¡hue aparecido, aparecido! ¡ah! ya estoy, ya estoy muertísimo ah bueno, yo digo a ver, 13 fichas están muy chetados pero bueno, escucha 3 copitas no está mal, o sea a mi me dieron 4 pues a mi me dieron 3 ¿qué nivel de copas tienes? ah, que tú tienes las copas más bajas de... de este ¡no te pierdas con mi equipo! pesados, tío bueno, ¿qué quieres que le demos más? vamos a cambiar, o sea vamos a hacer 3 vamos a hacer 3 3 equipos ahí venga a ver que busco al siguiente equipo aguantemos un poco pues yo tío vivo en Marruecos te lo dije que vivía en Marruecos, ¿no? sí y el que vive en Alcoy ¿quién es? ¿Haku? es Haku bueno, yo también soy de Alcoy lo que pasa es que por trabajo pues yo vivo fuera de España porque la cosa en España no es que esté muy bien aunque digan que sí a nivel de trabajo en España no está la cosa bien la verdad wow aquí en Argentina tampoco, o sea el presidente aumenta las cosas el dólar sube está todo cada vez más caro claro o sea es porque la presidenta anterior había había como que te digo que había robado mucho dinero eso es lo que pasa eso es lo que pasa vale, tú te coges a Darren, ¿no? sí ¿a quién crees que me coja yo? oye, 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 oye a ver que miro los tengo todos en este ladr, el que tú quieras elige o sea, no vas a encontrar un colaborador más colaborativo que yo o sea, el que tú quieras tú has maxeado jajaja ahí para que veas que no tiene una cuenta maxeada es porque no quiere, ¿eh? ¿pero cuánto dinero te habrás metido en la cuenta? pues mira, hice un vídeo cuando hicieron esta encuesta de Brawl Stars en el cual preguntaban cuándo te has gastado yo creo que en Brawl Stars me he llegado a gastar en total unos 800 euros 800 euros y bueno, casi... uh, pues te has gastado mucha plata bueno, pero trabajo así que... no, no es mi pequeño hobby, básicamente es mi pequeño hobby yo lo tengo que ver así no lo tengo que ver como un gasto lo tengo que ver como una inversión porque si lo veo como un gasto es para cortarse las venas y bueno, pero después cuando tengas muchos suscriptores vas a poder ir ganando dinero y vas a recompensar eso aunque no es mi objetivo, ya te digo yo que no mi objetivo no es el dedicarme a esto, yo tengo mi trabajo tengo mi buen trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, entonces de momento esto es más que nada un hobby un hobby lo que sí que tengo más en serio es el tema del club del esports que ahí sí que ya estamos hablando de cosas más serias vale, bueno, ¿a quién crees que me coja? Barley Barley, 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 Barley va bien me cojo la Barley pastelera, ¿te gusta? mira que mola si, trae, trae, trae pues vale, vamos a darle caña venga listo para otro ahí está me encanta la tarta tío, ahí como se ve el colorcito que le da le da una esencia arriba había una caja, ¿verdad? si no recuerdo mal si lo bueno que tiene la ulti de Barley es que cuando disparas te curas a ver ese, ¿donde vas? irá para allá sí, sí, bueno, maxiado porque yo todavía no me curo ni la cuarta ni la cuarta mitad soné un poquito ahí abajo vale, vale para que no pase tengo ulti bueno, la ulti la voy a utilizar más para esta, para que para hacer lo que son dos y entonces ya es imposible atacarse no estamos muy bien posicionados a ver mira, uno menos vale yo no entiendo lo que ha hecho, no entiendo, vamos para abajo, ¿no? sí, sí sí, yo tampoco lo entiendo que hizo el yo no entiendo que ha hecho, la verdad no sé si quería hacer la jugada de de pegar con las paredes sí, pero no estaba maxiado así que no le servía casi, básicamente claro, es que lo de las paredes no lo entiendo o sea, si no estás maxiado, como dices tú, si no tienes la cuenta la que es la estelar a ver Sedina que no nos moleste mucho esta partida si está un poquito mejor, tenemos más jugada sí, bueno, tengo la ulti ya así que cuando quieras, cuando me digas oye, pues... cuidado que Sedina uy, 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 uy que nos van a sondear por aquí también toma, va tú no, la... tranqui, tranqui, tranqui a ver si puedes huir de ahí ya, ya situación controlada ahora me encierran, me encierran salgo en dos segundos salgo en un segundo dos ya, bueno, te da oportunidad uh, que bueno corre, corre hacia arriba yo salgo en... ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno fuera listo, quedamos, quedamos quedamos, quedamos vamos, si tengo ulti me tiro quito bueno, 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 bueno ha estado mal, me ha estado mal me ha estado mal o sea, siempre... siempre terminan con catorce ellos a ver, evidentemente pero bueno, no está mal yo he sacado cuatro copas segundo puesto o sea, llevamos... ya hemos hecho tres partidas de tres combos diferentes la primera hemos quedado con empate con cero... bueno, empate no terceros con cero copas y... y luego las dos siguientes hemos ganado quedando segundo o sea, que no está mal sí está mal los combos no está mal, no está mal este combo está muy bien este combo estaba muy bien y pintaba mal la cosa, eh pintaba mal la cosa sí, porque el Barley siria para escapar igual lo mismo el Crow porque por los muros se podía escapar igual con el... con el Dina también se podía escapar de 10 porque lo tenías maxeado y podías saltar los muros y todo perfecto, pues bueno bueno, si quieres seguimos jugando vale y... solo tres sí, solo tres y bueno... bueno chicos, nosotros César y yo vamos a seguir jugando fuera de cámara vamos a seguir dándole caña a esto, a subir copitas y... sin nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy un buen like se agradece que yo lo vea y como siempre os digo no os perdáis que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego